Es que ya le voy a pillar manía por ti, ¿eh? Para que veas cómo te aprecio. Este no tenía ninguno. He echado dos partidas y 2.600 de oro. Y lo he subido a tope. Porque así rinden un poquito más. Tiene una bonificación interesante al espoteo y a la ocultación y tal. Y este, pues ya sabes que yo lo llevo en plan en punta. ¿Queréis que lo echemos otra? Mira, mira, mira. Pero mira qué bajo este. Joder, es que a mí el que me ha gustado, te lo digo sinceramente, es este. Y es que me parece macarra a más no poder. O sea, con perdón de la expresión y el respeto, ¿eh? El puto osito con un cuchillo. O sea, es que se va a comer al comandante enemigo. O sea, como me... Es que... Es que si me... Esto tendría que tener una tecla. Te lo juro. Tendría que tener una tecla que saltara el osito al tanque enemigo y empezara a cuchillar al tíbulo. ¡Ay, por favor! Y es que... Ay, te lo juro. En plan... Que a lo mejor no nos hiciera mucho daño, sino que solamente nos incapacitara, ¿sabes? Pero que le dieras al botón y el bicho saltara. O sea, le arrimaras así en plan... Y hiciera el osito... ¡Ay! O yo qué sé, ¿no? ¡One side! No sé. Ay, que no sé. Es verdad. Es verdad. Sí que todas las ideas tengo malas. Cago en la leche. Pero no me digas que no molaría que saltara el osito. En plan así. Aunque no hiciera nada. Me da igual. Que saltara e intentara cuchillar el tanque de alguna manera. No en plan decir... ¡Joder! Es que va a ser muy fuerte. Pero es que tú fíjate esto. Es que... Es que... Es que tú fíjate esto. O sea, en partida es que se ve mucho mejor incluso. ¿Sabes? En partida estoy dando a otro subir. ¡Fuuu! Pero fíjate. Bueno, vale. Escúchanos. Vamos a la derecha, ¿te parece? Me cubres. Yo voy a espotearte espigón. Ahí podemos comer y darles unas leches interesantes. En el 1. Vamos a espotearse. O sea, a lo mejor la del 1 va a quedar solamente para mapas pequeños. O sea, yo diría. ¡Holi! ¡Hijo de puta! De verdad. Es que hay que ser retrasado. ¡No me deja! Oye, que no me deja. Mira, fíjate. No me deja. ¿Qué hago ahora? Bueno. ¡Holi! ¡Hijo de puta! Uy, perdón, eh. De hecho, estoy queriendo. Bastardo. ¡Ay! Lo he vuelto a decir. Sorría. ¡Joder! Lo siento. Ahora. Que le den por culo. Uy, perdón. No me voy a molestar ni me voy a ponerle. Fíjate tú si acabo de pasar de toda la partida. He tardado un poquito en venir, pero espoteo un huevo. Lo puedo poner incluso aquí atrás a echar un ojito. No es que aquí me me dio hundo. Tengo que tirar esto. No me está cubriendo la mierda de las apropiñetas. Estas. Eso ya. Hay que tirarlas en la dirección adecuada, ya veréis. Vamos a dar un toque así. No se me ha visto. Sí, lo he visto, sí. Sí, lo he visto. Ufa. Lo voy a meter a este si no lo voy a pegar ni media. Estoy viendo venir. No te metas tan nada antes. Y puedo hacer algo para poder espotearlo. Es que antes de que... Evidentemente antes de que me espotee a mí. A lo mejor sí me cubre algo. Pero es que esas... No me van a... No me van a meter. ¿Qué pasa, Tommy? Se ve que estoy aquí. Listo. Sí, estoy esperando que cometa un error. Que se vaya para atrás. Que le tengo tirado también en esta zona. Capullo, fíjate. Carga a tres e intenta ir a parer. Creo que es lo que le está esperando de alguna manera. Uf, esa ya... Uf, esa la ha dejado muy jodido. Está condenado. Sí es el problema de meterte en esta zona. Es que tienes que saber cuándo parga. Sobre todo ahí. Si vas con un pesado, a mí se me denuncia. No, es que seas un tancazo. Estás jodido. Yo lo mide ahora es espotear los antitanques. A ver que me libre de esto. A ver si el capullo pesado este viene. Uy, el BZ. Mua mía. Interesante. Pobre M103. Hay dos a casa. Dios. Bueno, yo entiendo que si haya... Cuanto más te acerques. Si no es espotear los antitanques enemigos. Es mejor andar con cuidado. Porque estarán todos en base. Y si hay cuatro. Tenemos dos localizados. Tres en el otro lado. Y el BZ corriendo. Vamos para allá. A un empujacito. Venga, nos cepillamos a lo que haya por ahí. Después cojo al Char Futur por banda. Me interesa meterle un par de estas tres. Yo tengo suerte. Lo que pasa es que... Ahí está. Uf, qué hostias. Se acaba de comar el coleguita. Vamos. Bien, genial. Se me va a tener tiro. Vamos a intentar tenerlo por acá. Bueno, ahora te vamos a echar. Un poquito me va a disparar con 70 metros por aquí. Distancia, distancia. Ahora tengo el puro de 103. Ahora se le pega una hostia. No, no ha llegado. No, no ha llegado. Dios. Me ha pintado algo. El Char Futur. Mierda, se ha escondido donde... No, no, no ha llegado aquí. Tiene un tiro más que yo, pero yo tendré que pintar bastante. Tiene un tiro más que yo. ¡Oh, qué tonto! Lo he fallado. Me fastidies. Hay un montón de porquería por ahí, eh. Sí, ese tiro ha sido terrible. Carga oro ahora. Sí, porque lo voy a hacer tapo de ser muy duro. ¡Gracias! Tenemos otro Char Futuro en base y el VZ. No sé si bajará para la derecha o algo. Yo si sale por aquí, que es posible que salga. Intentando darme el morro porque tiene más blindaje. Pero la idea es que a vosotros le... ¡Oh! Se ha ido el Char, mira que bien. Impresive. No hay nada. Ya sé, tengo cartas limpias. Si el Char sin estar en esa posición, no tendría que ser demasiado difícil pintar a VZ. A ver si no me meto ningún frego gordo. No lo sé. Nada por echar. Vale, va a ser localizado. Vamos a spotear. ¡Uff! Sí, me spotear otro. Número 3. ¡Mierda! Este pilló el top. Qué pena. ¿Veis lo del empujarlo? Este hace menos daño que el bachat, yo creo. Aún llevando lo mismo a Tripoder. Yo creo que con el borrasque sí que me lo hubiera cargado. Es que el otro además lo que lleva es un equipamiento experimental ahí que le da... ¡Uy! ¡Gracias! Bueno, muy buena partida. Sí, bueno, a ver. He spoteado poco, pero porque no han disparado lo que yo he spoteado. Una pena. No hemos hecho las misiones. Mira, toqué bien. ¡Bueno! Bueno, está mal. ¿Para qué? Bueno. Sí, este tiene tiros. Es el primero. Si el primero lo metes y el segundo, difícilmente. Si el primero no lo metes, el segundo a lo mejor. Es terrible. Pero, a ver, no es que lo diga yo, ¿eh? O sea, esto no es que lo diga yo. Es que es así. Esto es una realidad de este universo en el que estamos jugando. Pero... Pero bueno, esto se llama... ¿Sí?